Hola, bienvenidos sean todos. Hoy les traigo una receta súper fácil. Panqué marmoleado o bizcocho con ingredientes totalmente sustituibles. Tú verás si sustituyes alguno conforme a tu gusto. Entonces, vamos a hacerlo. Estaremos necesitando 5 huevos. Aquí estoy poniendo 250 gramos de azúcar. Esto vamos a integrarlo nada más. Amigos, como les dije anteriormente, los ingredientes que usaremos aquí pueden ser sustituibles. Entonces, pueden sustituir leche por agua o mantequilla por margarina o aceite. Ponemos vainilla al gusto. Ponemos 120 ml de leche. Ahora bien, podríamos necesitar más. Entonces, más adelante les muestro cómo debe de quedar esto. Puse 200 gramos de mantequilla también. Y ahora vamos a tamizar 400 gramos de harina todo uso, harina común. Este es un paso muy importante. Vamos a mover esto antes de empezarlo a matir. Ya saben, por esto de los desmadres, que por cierto, me hace recordar a esta hermosa chica, Juana María Córdoba. Saludos para ti, preciosa. Hasta Monterrey, Nuevo León. Ponemos 8 gramos de sal. Le integramos a esto 15 gramos de polvo para hornear. Lo que es igual, lo que es igual, royal. Integramos bien estos ingredientes. Y les muestro ahora la consistencia que debe de quedar. A esto me refería cuando les dije, pueden a veces necesitar un poco más de leche. Entonces, ustedes fíjense que aunque quede esta consistencia, ya está. Así es como debe de quedar. Vamos a dividir esto en dos partes iguales o diferentes partes. ¿Por qué? Porque vamos a saborizar una con chocolate. Entonces, póngale dos cucharadas de cacao amargo. O en mi caso, como yo soy una intensa, entonces le puse tres. Me gusta el sabor intenso del chocolate. La cuchara que utilicé fue de 15 ml. Estamos hablando de unos 25 a 30 gramos. Y los que yo utilicé, que fueron tres, unos 40 a 45 gramos. Entonces, al integrar esto, vamos a utilizar unos 10 ml de agua o de leche. Porque le estamos agregando más seco. Entonces, para nivelar esto, vamos a poner esto que les dije, de agua o leche. Y vean ustedes cuál es la consistencia que debe de quedar. Miren, esta es un poquitito más líquida que la otra. Aquí vamos a asegurarnos que todo esté bien, que no haya harina por debajo ni por ninguno de las orillas. Lo mismo con nuestra mezcla de chocolate. Y ahora sí, caminemos hacia el momento del arte. O sea, hagamos arte pues. Comenzamos. Vamos a poner una y una. O sea, ponemos una de vainilla y luego la otra de chocolate. Una sobre la otra. ¿Para qué? Para lograr el efecto que queremos. Que es casi un efecto de cebra. No va a quedar totalmente así como una cebra, pero por ahí es que va. Con mucha paciencia, vamos haciendo esto hasta llenar nuestro molde. En mi caso, este es un molde de aluminio desechable. Pero aquí entre nos, si lo cuidas, te dura mucho más que solo para un oso. Este pues ya lleva varios usos y aquí está intacto. Vean cómo va quedando. Les cuento que cuando se trata de un pan marmoleado, pues no tiene un orden. Ustedes pueden poner una parte por un lado, otra por otro, otra por otro. Y así sucesivamente lo mezclan como se les da la gana. De eso se trata el marmoleado. Le vamos a dar una movidita para que acentúe bien. Unos golpecitos para que afine. Le voy a poner una decoración que al final ni se va a notar porque estos panes tienden a subir. Y rajarse por en medio, casi siempre. Para que esto no pase, se debe hacer otro tipo de horneado que se los voy a mostrar en un próximo video. Con la mezcla que quedó pueden hacer dos cosas. Hacen otro panque igual que el primero. O hacen como su servidor aquí presente. Panquecitos o como los conocemos aquí, quequitos. Voy a poner esta mezcla en una, bueno se podría decir una manga pastelera. Pero como yo no tengo, estas son las bolsas que yo utilizo para poner los panes después de elaborados. Esta es la manera más fácil para quien no se quiera complicar la existencia. Y este es el resultado. Es una técnica que pueden utilizar desde el comienzo. Ya van poniendo una y una de esta manera. Pero bueno, a mí a veces se me va el pajarito. Hoy es uno de esos días. Aquí estoy haciendo algo no necesario. Pero ya saben que a mí me encanta hacerlo. Engraso estos moldecitos. Y solo voy a engrasar seis porque creo que eso es lo único que va a salir. Y aquí sí que no se la calienten. No hay un orden exacto. Yo lo estoy poniendo como se viene a la imaginación. Pues esta la empecé haciendo casi como los primeros. Pero ya van a ver el desorden que sigue. O sea, pueden ponerlo como ustedes quieren. Aquí pueden jugar con la imaginación. Pueden poner una parte de chocolate, otra de vainilla. Estoy hablando de mitad y mitad. Pueden poner así una y uno hacia arriba. O sea, hay muchas formas de hacerlo. O simplemente poner todo de un solo fondo. Ya sea chocolate, vainilla. Y ponerle por arriba nada más el decorado. Pero como les dije, la forma en la que lo vamos a hornear. Es lo que determina si este decorado arriba se va a quedar ahí o no. Entonces, como esta no es ese tipo de horneado. Yo sé que no se va a quedar ahí perfectamente. Pero, como lo prometido es deuda. En un futuro video les voy a mostrar una forma de hornear. Para que les queden los decorados que ustedes quieran hacer. En sus panquecitos o en sus bizcochos futuros. Aquí puse este chocolate en otra bolsita más pequeña. Vamos a darle unos golpes a esto para que se acentúen nuevamente. Para hacer, ven, este circulito que están viendo aquí. Nomás para mostrarles una nada más con un más o menos decorado. Y para que vean cómo quedará al final. O sea, por más arte que ustedes hagan. El tipo de horneado no permitirá que esto quede totalmente igual. Chicos, vamos a llevar esto a nuestro horno. Que ya debería de estar precalentado 15 minutos atrás. A 180 celsius. Igual 350 fahrenheit. De 35 a 40 minutos aproximadamente. Para estar seguros, vamos a pincharlo. Ya sea con un cuchillo, con un palillo. Si sale limpio, ya saben que esto está. Y esto ya está listo. Como les dije, se rajó por en medio. Vean con sus propios ojos cómo quedan las decoraciones. Como les dije, por el horneado. Miren, este es solo vainilla. Y el chocolate está nada más por la parte de encima. Esto es marmoleado. Aprovechando el espacio, si te gusta este contenido. Suscríbete, dale like. Y cualquier duda, déjamelo en los comentarios. Que yo te responderé en la brevedad. Y ahora sí, observemos a este bebecito pan kit. Mírenlo por dentro. Es lo que le decía. El diseño de cebra. Pues no quedó 100%, pero ahí va. Ahí va. Miren. Este es un pan que queda suavecito. Queda esponjoso. Delicioso. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren?